como adolescente conocí el comercio justo en alemania mi país de nacimiento y me fascinó me fascinó porque pensaba cómo pueden productos como la artesanía y alimentación muy rica como pueden tener la capacidad para ayudar a la gente luego al venir a españa empecé a trabajar también de voluntaria en una ong aspa la primera ong andaluza y ahí empezamos un grupito de personas a actuar dentro de comercio justo iniciamos la aventura en córdoba con la primera tienda de la solidaridad y después llegó un momento en un plazo de 23 años también con el auge con el empujón de la expo de pronto en el 92 teníamos una docena de tiendas por toda andalucía y animamos a otras entidades a empezar con el comercio justo por toda españa al principio apelábamos con el comercio justo al buen corazón de la gente creo que los tiempos han cambiado mucho la gente hoy conoce mucha artesanía mucha alimentación de muchas partes del mundo esto no es nada nuevo entonces hay que buscar un equilibrio muy muy importante entre la calidad de producto en sí y la calidad fantástica del mensaje de comercio justo ayudar consumiendo he conocido a gente tan pobre tan destichada con tanta dignidad que ya la quisiéramos aquí en los mundos y en los tiempos que corren no 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 no